Y se va a arrollar, y se vuelve a parar Verás que me derrito con tu mirada A verla Arrollándola, ya se va arrollando a verla Arrollándola, ya se va arrollando a verla No tenía zapato a verla, y quería que le comprara Aunque fuera una cucara, para ir al arrolladera Arrollándola, ya se va arrollando a verla Arrollándola, ya se va arrollando a verla Y enseguida llegó Bruno y se dirigió a la plaza Y al regresar a la casa, trajo un par de atrás de uno Arrollándola, ya se va arrollando a verla Arrollándola, ya se va arrollando a verla Y se lo puso y fue a bailar, y de primer riqueteo Le levantaron un reloj y se tuvo que acercar Arrollándola, ya se va arrollando a verla 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!